...un repaso, usted mismo ha contribuido a la elaboración de material de apoyo, que es de utilidad, y todo esto hace un sentido de acuerdo. Bien, vamos a hacer una revisión de todo el metabolismo intermediario que hemos visto, lo que es de las oxidaciones biológicas, metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo de lípidos y también de las proteínas. Bien, una pregunta que hacemos, ¿cómo se produce el ATP? Antes de hablar de cómo se produce el ATP, necesitamos conocer la cadena respiratoria mitocondrial. Aquí nosotros podemos ver la cadena respiratoria, los diferentes complejos respiratorios. La cadena respiratoria está formada por una serie de coenzimas, citocromos y oxígeno molecular. ¿Qué pasó? El anterior. ¿Qué pasó? El anterior. Ahí, ahí. ¿No había ordenado, Juliana? No, no, no. ¿Puede que el deteriente le toque a él? No, preocupe. Ya va. Están vivos, señores. Ok, entonces, en fin. Aquí tenemos la cadena respiratoria mitocondrial que está ubicada en la mitocondria. Entonces, la mayor cantidad de ATP se produce en la mitocondria. Las mitocondrias son llamados hornos celulares. De tal manera que las células que producen más ATP son las células que tienen mitocondrias y el contenido de mitocondrias va a depender de las necesidades metabólicas de cada tenido. Por eso, órganos como el hígado, el cerebro y el corazón son multimillonarios en mitocondrias. Es decir, ellos tienen una actividad metabólica importante. Y la cadena respiratoria es un papel importante. La cadena respiratoria está ubicada en la membrana mitocondrial interna. Aquí tenemos la membrana mitocondrial interna, aquí el espacio intermembranal y aquí la membrana externa, la cual es libremente permeable. En cambio, la interna tiene una permeabilidad selectiva. Los equivalentes reductores vienen a la cadena respiratoria mitocondrial, la van a alimentar y pasan como protones y electrones. Y cuando hablo de equivalentes reductores me refiero básicamente a dos cosas. Número uno, NADH más H y número dos, FADH2. Y nos preguntamos, ¿de dónde viene ese NADH más H y de ese FADH2? Sencillamente, la vitamina niacina se convierte en NAD, la riboflavina en su coenzima FAD y esas coenzimas van a participar de ciertas deshidrogenazas. Las deshidrogenazas aeróbicas remueven hidrógenos de compuestos que tienen hidrógenos porque nadie no puede dar lo que no tiene. ¿De acuerdo? Entonces, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, huecos cetónicos, etanol, tienen hidrógenos. Entonces, si usted remueve esos hidrógenos de manera aeróbica, esos son removidos en forma de NADH. El NADH viene por acá, pasa por esa serie de componentes y al final el oxígeno molecular va a recibir los protones y electrones para formar el agua metabólica o agua oxidativa. Entonces, la cadena respiratoria o es alimentada por NADH o es alimentada por FADH2 que entra por acá a nivel del sitio 2. Nosotros vemos acá los componentes de la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria hay tres sitios donde la cantidad de energía que se libera es suficiente como para formar un enlace de alta energía entre ADP y PI. Se dirá, bueno, pero ¿por qué acá en este sitio de este complejo BC1 a complejo C, aquí perdón, de uiquinona al complejo C2B1, ¿por qué no se produce ATP? Porque no existe una cantidad de energía liberada suficiente para formar un enlace de alta energía. Dice que hay tres puntos donde la energía liberada es suficiente como para formar ATP. Y se dan cuenta acá, el NADH a uiquinona, uquinona es lo mismo que con encima Q, la energía liberada aquí es igual a menos 80.3 kJ. ¿Y cómo convierto eso en calorías? ¿Cómo lo convierto? Dividiéndolo entre 4.2. A ver, 4.2, a ver, ¿cuántas calorías me da? ¿Dónde está mi calculadora? Qué extraño este mi bolsillo. Aquí está. Aquí está. Entonces, cuando nosotros dividimos, dividimos 80.3 entre 4.2, me da 19 calorías. Entonces, eso alcanza para formar ATP y sobra. Bien, acá más adelante se liberan de aquí de citocromo BC1 a citocromo C, 34.7. Cuando divido 34.7 entre 4.2, me da entonces 8. Alcanza, sí, y sobra. ¿Cuántas calorías necesitamos para unir ADP con VI? ¿Cuántas? 7.3. ¿De acuerdo? Bueno, cuando acá en el citocromo, aquí, a 3, tenemos acá, al oxígeno, se liberan 102.5 entre 4.2. Aquí tenemos 24 calorías. Entonces, alcanza y sobra. ¿Y qué pasa con ese excedente de energía liberada? Que se va a aumentar la temperatura corporal, se va a perder en forma de calor. Bien, aquí nosotros tenemos, como pueden ver, en la cadena de transporte de electrones y la producción de ATP. O sea, el modelo que trata de explicar cómo la cadena respiratoria produce ATP. De acuerdo a la teoría quinoosmótica de Peter Mitchell, cuando los electrones fluyen por la cadena respiratoria mitocondrial, se libera energía que se llama energía oxidativa. Esta energía oxidativa va aquí a activar esta bomba de protón. Entonces, en el sitio 1, sitio 2 y sitio 3, donde nosotros vimos que se liberaba una cantidad importante de energía, hay bombas de protones que son activadas y pasan desde la matriz mitocondrial, van a bombear protones al espacio acá intermembranial. ¿De acuerdo? Entonces, esos protones, luego se acumulan la membrana mitocondrial, encima de la membrana mitocondrial interna, y entonces van a crear un gradiente electroquímico de protones que regresan por el canal F0 del ATP-ASA o complejo 5. Cae en la porción catalítica F1-ATP-ASA y la activan para que pueda unir ADP con PI y obtener ATP. Este fenómeno se da en el sitio 1, sitio 2 y sitio 3, cuando la cadena respiratoria es alimentada por NADH más H, se activan tres complejos respiratorios, se activan tres bombas, la bomba del sitio 1, la del sitio 2 y la del sitio 3, y por lo tanto hay tres ATP y una molécula de agua. Cuando la cadena respiratoria es alimentada por FADH2, se activan solo dos bombas. ¿Por qué? Porque el FADH2 entra delante del sitio 1, después del sitio 1 y solo tiene chance para activarse la bomba del sitio 2, la bomba del sitio 3, 2 ATP. Aquí nosotros vemos, fíjense acá, estamos viendo acá, lo que explicamos, NADH entra acá, acá se activa la primera bomba, salen los protones, cuatro protones, forman el gradiente, luego cuando pasamos a nivel, el complejo 2 no es bomba, se llama succinato de celosanata, luego tenemos otra bomba, el complejo 3, que saca cuatro protones, lo equivalente, y luego tenemos el complejo 4, que es la citocromo oxidasa, que es bomba. Entonces, esta bomba, el complejo 1, el complejo 3, el complejo 4, se activan, sacan protones, y cada uno forma un gradiente electroquímico de protones, de tal manera que ahora esos protones van a entrar por el canal F0, delante presentante, o delante peasa, caen en la porción catalítica, repito, unen ADP con P, y forman ADP, ¿de acuerdo? Siguiente.